El ex-RBD habló sobre las miles de personas desaparecidas durante su sexenio, así como de los miles de homicidios. Adiós Enrique Peña Nieto, nos dejas 40 periodistas asesinados, expresó Alfonso Herrera en un tuit que ha sido compartido por miles de sus seguidores. 161 activistas de derechos humanos muertos, Yochinapa, Tlatlaya, gasolinazos, dólar a 20,4 pesos, más de 20.000 desparecidos, 122.000 muertos y una casita blanca. El actor Alfonso Herrera resaltó que los mexicanos no van a extrañar a Enrique Peña Nieto y a sí mismo, pidió justicia. El propio Enrique Peña Nieto, en sus últimos meses en el poder ejecutivo, reconoció que los resultados en seguridad en su administración no habían sido satisfactorios. En el tema de libertad de expresión, la organización Artículo 19 e instancias internacionales alertaron sobre la violencia en contra de los periodistas en el país, durante el gobierno de Peña Nieto. Este año fueron asesinados 8 periodistas, y durante el sexenio fueron 47, en el sexenio de Felipe Calderón, la cifra fue de 46. En esta nota.